La disqueratosis rara de la piel es más frecuente en hombres jóvenes. Provoca una alteración de su volumen, pero también de las uñas. No tiene cura. Los animales también la sufren y ellos pueden ayudar a entender esta patología. La investigación con otras especies es útil para la medicina. De este flanco de las enfermedades raras se ha hablado esta tarde en el templo del monasterio de los Jerónimos. Tenemos un modelo animal que es el pez cebra y con este modelo animal, por las propiedades que tiene, hemos llegado a descubrir un poco el mecanismo por el que está ocurriendo la enfermedad. Entonces saber cómo está ocurriendo nos permite también identificar dianas terapéuticas. Y en ese sentido estamos desarrollando moléculas que nos hacen revertir parte de la enfermedad. Entonces estamos intentando mejorarlas farmacológicamente e intentando hacer lo que podamos para llevarlas a la clínica. La terapia génica y el empleo de las enzimas pueden dar a los investigadores la llave que ayude en un futuro a solucionar muchas de las enfermedades autoinmunes de baja prevalencia. Ha supuesto la identificación de nuevos genes que regulan el sistema inmunitario innato. Por tanto, no solo participan en este tipo de síndromes raros, sino que también se están asentando las bases de la inmunidad innata. Y muchas enfermedades degenerativas y crónicas que no se sabía o que no hay tratamiento y para las cuales se está empleando el entendimiento de estos genes para desarrollar nuevos fármacos y nuevos métodos diagnósticos. Mañana se hablará en esta cumbre mundial sobre la humanización de los cuidados que han de recibir las personas que sufren una patología rara, de las innovaciones en la atención que reciben y también de la importancia de un diagnóstico temprano.